Y ahora vamos a hablar un poquito sobre data, ¿vale? Como podemos ver en pantalla tenemos unas gráficas muy pero que muy interesantes para sacar conclusiones y bueno, básicamente nos comparan los bull markets, ¿no? Los mercados alcistas. En amarillo vemos el bull market del año 2013, en naranja vemos el bull market del año 2017 y en rosa vemos el bull market del año 2021. Entonces lo que más interesante me parece es ver cómo se replican los movimientos por fechas durante estos últimos ciclos. Por ejemplo, en este punto inicial del bull market pues tenemos un subidón tremendo, ¿vale? Un subidón tremendo que después tiene una corrección y este movimiento de aquí equivale al movimiento que tuvimos cuando se superó el máximo histórico de los 20.000 dólares. Pasamos de los 20.000 a los 40.000 en tan solo un mes. Así que esto corresponde con la subida que anteriormente en 2013 se tuvo. Evidentemente es mucho más brusca el subidón y el bajadón pues básicamente porque se trataba de un activo con un market cap mucho menor, ¿vale? Pero al final corresponde la subida y la bajada con lo que ya habíamos tenido anteriormente. Lo que también es muy curioso es ver lo que está sucediendo ahora y es que en el ciclo de 2013 y en el ciclo de 2017 en estas mismas fechas, ¿vale? Más o menos entre el día 133 y 144 de bull market hubo un retroceso muy importante, ¿vale? Así que como podemos ver en estas mismas fechas también de 2021 se está repitiendo el mismo patrón. Se está buscando una corrección importante para empezar a revalorizar positivamente el precio, buscar nuevos máximos y parabolizar desde que se igualan estos nuevos máximos como podemos ver aquí. Así que será muy interesante ver hasta dónde llegamos para empezar lo que realmente interesa del bull market cuando la cosa despega y no para. Así que es muy interesante ver cómo corresponden o se pueden comparar por fechas estos movimientos y también cómo podemos comparar a los all time hikes. Se han colocado en días muy similares entre sí, así que será muy curioso saber o calcular más o menos cuándo tendremos el all time hike. Lo que sí que es bastante interesante y os quería comentar es que yo supongo que este all time hike se va a encontrar un poquito antes. La gente siempre intenta como avanzarse un poquito. ¿Qué pasó con los contratos de opciones? Pues que ahora durante este mes todo el mundo lo sabía, todo el mundo lo sabía y es por eso que empezó a rebajarse el precio días anteriores comparado con otros meses. Durante el mes de marzo pues empezó a bajar el precio del Bitcoin durante los últimos 5 o 6 días de la semana, final de mes. En cambio en este caso hemos empezado a retroceder desde mediados de mes, básicamente porque la gente ya lo sabía. Así que será interesante empezar a tomar o a vender casi todas las posiciones que tengamos abiertas en cripto antes del día 280 de bullrun. Así que estaremos muy atentos de este aspecto de aquí pero es bastante posible que se repita esta misma fecha. Muy curiosa esta gráfica y muy útil para también sacar conclusiones. Este de aquí también es muy interesante y es básicamente la cantidad de Tether, la cantidad de moneda estable que se está moviendo hacia intercambios. Básicamente es para comprar más. Es toda esta gente que tenía pues tomados ciertos beneficios y ahora pues viendo que Bitcoin está tan barato lo está pasando hacia intercambios para luego comprar más y más Bitcoin. Ahora pues muchísima gente como hemos visto en el indicador anterior pues está vendiendo porque tiene miedo. Así que estas instituciones incluyo estas personas que tienen gran capital o que saben y conocen el mercado pues están ingresando muchísimos Tether a intercambios para poder comprar masivamente más y más Bitcoin. Muy curiosa esta gráfica de hecho es el segundo día con más capital ingresado en exchange y seguramente este pico de aquí equivalga también con un retroceso importante. Es muy normal que suceda esto. Entonces más cositas y esta gráfica me parece súper pero que súper interesante. Pues vemos el balance de las wallets de exchanges. Al final como podemos ver la mayoría está en rojo pero al final de mes a los 30 días podemos ver que el balance total es positivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en la mayoría de exchanges se está retirando más que ingresando a Bitcoins. Cuando se ingresan Bitcoins en intercambios básicamente son para venderlos ¿vale? Así que si realmente tenemos esto en positivo es un indicador de que el mercado puede ser un poco bearish ¿vale? Que se dice que puede ser un poco bajista. Lo que realmente me hace pensar lo contrario es ver como por ejemplo en Coinbase esto cambia totalmente. En Binance sí que estamos muy positivos ¿vale? Están entrando muchísimos Bitcoins pero en Coinbase está pasando lo contrario. No sé si no lo sabéis es una cosa que hemos comentado varias veces en el canal pero Coinbase es el exchange que están utilizando la gran mayoría de instituciones que quieren Bitcoin. Así que básicamente son las instituciones las que se están dedicando a comprar y comprar y acumular cada vez más Bitcoin. Así que nos tenemos que fijar de esta gente. Esta gente sabe lo que hace. Así que si realmente ellos lo que están haciendo es acumular no tiene sentido que el retail que básicamente se centra en Binance empiece pues a vender a vender sin sentido. Básicamente los 44.976 Bitcoins son de manos débiles insisto de personas que tienen Bitcoin que tienen miedo porque se parece bueno que esto está explotando. La burbuja pues otra vez se va a la mierda empezamos a tomar a pérdidas bueno un desastre ¿no? Pero realmente esto pasa en Binance y en Coinbase vemos todo lo contrario. Así que es interesante ver realmente la gente apoderosa lo que están haciendo. De hecho en la gran mayoría de los exchanges se están retirando y esto es muy positivo para el mercado. Al final menos Bitcoin sin intercambios más escasez más precio. Así que es interesante que este numerito de aquí sea constantemente negativo. Seguimos con cositas interesantes para ver que realmente el Bitcoin sigue en auge ¿vale? Que no es que ya esté bajando la cosa es que cada vez hay más interés. Y no solo del Bitcoin sino que también de los ETFs y también de los mercados o los contratos de opciones vinculados con Ethereum. Como podéis ver aquí tenemos la cantidad de contratos que se están haciendo de Ethereum. Estaba pues en crecimiento constante hasta que durante este final de mes la cantidad de Ethereum bloqueados para contratos de opciones se ha disparado. Hacia más de 5.000 contratos con un total de Ethereum bloqueados superior de los 250.000 ETH. Así que madre mía no estamos hablando de ninguna tontería ¿vale? Cada vez está más de moda el apalancamiento limitado que significa los contratos de opciones. Tenéis un vídeo en el canal explicándolo es muy interesante. Y pues en Bitcoin sigue cada vez más masivo pero las monedas pequeñas que también están entrando en este sector de los contratos pues también están experimentando un auge tremendo. Como es el caso de Ethereum con más de 250.000 ETH bloqueados. Podéis entender que este número es tremendo y seguramente el mercado de Ethereum también a corto plazo esté un poquito vinculado con lo que son los contratos de opciones de Bitcoin. En Bitcoin hemos visto que durante el último viernes de mes hay el desbloqueo de capital y es por eso que durante los últimos días de mes hay una pequeña corrección. Es posible que esto empiece a suceder con Ethereum también. Así que sería interesante tenerle un ojo encima para saber cómo sacarle beneficios a este movimiento. Y en esta gráfica vemos como los ecosistemas que están dentro del mundo de la blockchain pues también están subiendo y no paran ¿vale? En el vídeo anterior del canal me parece tenéis un resumen de cómo ha ido el mundo del NFT durante estos últimos tres meses. Podéis encontrar muchísima información, moneditas pequeñas que os puedan interesar. De verdad es muy chulo y lo podéis ir a visitar porque hay muy buena información. Y en esta gráfica de BQI pues podemos confirmar que el mercado sigue en auge. Como podéis ver en el eje Y podemos ver la cantidad de ventas en millones. Y como podemos ver cada vez están habiendo más ventas ¿vale? Tenemos esta gráfica del 21 de marzo que como podéis ver no ha tenido apenas retrocesos. Está siguiendo un comportamiento lineal desde enero. Así que tremendo lo que son las ventas de NFTs que ya están sobrepasando lo que son el 1,1 billones de dólares. También el ecosistema DeFi que también es un tema que se habló en el registro o en el informe trimestral. Tenéis otro vídeo en el canal hablando de sobre las DeFi que están más de moda, las DeFi que están subiendo y las DeFi que vienen a cambiar el juego para los próximos meses. Y es que es normal que siendo tan potente este ecosistema pues los usuarios del ecosistema DeFi no paren de subir. Total DeFi users over time. ¿Cuántos usuarios han utilizado las DeFi desde que se crearon? ¿Vale? Pues ya estamos llegando a los 2 millones. Esto realmente no es un número muy concreto. No se trata de 2 millones de personas. Básicamente porque sabemos que podemos tener más de una billetera. O sea yo como Jordi puedo tener pues 3 billeteras y utilizar las 3 para DeFi. Así que seguramente pues seamos bastantes menos los que hemos utilizado DeFi. Pero lo interesante es que este número no está bajando. Que cada vez está subiendo con un interés o con una pronunciación más interesante. ¿Vale? Podemos ver la evolución de distintas DeFi. Por ejemplo Uniswap pues no para de subir y cada vez con una pendiente más exagerada. 1,4 millones de usuarios. Compound pues ahora pues se ha estancado un poquito. Estamos en los 315.000 usuarios. 1inch, Balancer, SushiSwap. Todas, todas, todas están subiendo una barbaridad. ¿Vale? Como podéis ver no hay gráfica que no esté subiendo una barbaridad. ¿Vale? De hecho lo que es interesante también es ver estos nombres. ¿Vale? Estamos hablando de un protocolo que tan solo tiene 4.476 usuarios. Así que realmente si las DeFi son buenas, si os enfermáis de estos ecosistemas, podréis encontrar tokens realmente interesantes y muy nuevos. Así que bueno, esta página no realmente es solo para ver que todo sube, sino para encontrar qué protocolos están subiendo más y teniendo pues menos usuarios. No sé si me explico. Es como un balance entre usuarios y calidad de DeFi en sí. ¿Vale? Sabemos todos que Uniswap es muy potente, pero tenemos que ver qué competidores que ahora son pequeños pueden llegar en algún día al nivel de Uniswap.